¡Qué tal haciendo Pedro? ¡Cómo te dale el rolazo a eso, oye el saco! ¡Etrenando, entrenando armado! ¡Cállate adentro! ¡Ay! 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 ¡Ya, te hagas el coñazo, hermano! ¡Ya te hagas el coñazo de eso! ¡Toma, buen jugo! ¡No! ¡Ya, te hagas el coñazo! ¡Faltaba una! ¡Las tu, hermano! ¡Toma! pero hasta cuándo el señor dueño es el dueño de la casa pero no de la tierra la tierra el dueño por lo de los palos de los palos que sembró pero ahora es de los palos usted todo yo lo paro pero toda la tierra esto es un amigo de farra tuyo pero si te quema verga mira la carga verdad el de los carros que le vendió el del rey cachín donde está ese viejo y la mujer lo dejó siempre por fin y formó un conjunto ese viejo como que se llama enrique enrique